Porque arrancamos tu programa favorito No adentro Bueno, ¿sabes Grace? Ahora que está pasando La verdad que lo que dijiste es bastante interesante Porque lo unimos a lo que estábamos hablando Que tiene que ver con la China Suárez Porque la gente la juzga mucho a ella ¿Viste? Porque es una mujer libre ¿Qué pensás de lo de? ¿De Cola Pinto? Soy chinista Yo soy chinista full Desde entrada, cuando se peleaba con Wanda Siempre Porque creo que es una chica muy libre Indudablemente la educaron Para realmente hacer lo que siente Y lo que tiene ganas Y lo que tiene ganas es lo que está haciendo Se nota que no hay ningún careteo Ella sale con el que le gusta Con el que decide que le gusta Me parece que es un hecho consciente Y con el que no importa ¿A qué responde? No nos tiene que importar ¿Hay prejuicio con ella, crees? Es linda Entonces, y además es buena actriz Entonces la van a atacar todos Yo tuve una charla con ella en su momento Y le dije China, sos demasiado linda Te la van a dar por toda la Trata de ponerte cositas No escuchar nada Y hacer lo que querés Porque además Está con la persona que quiere ¿Viste? Ella dice Quiero a este Elige Elige es una cosa Que no muchas mujeres pueden hacer Creo que muy pocas ¿No? Entonces Poder elegir Y vivirlo Y vivir el tiempo que quiera Porque tampoco es como que se ata ¿Viste? No Sí, obvio No tiene esas cosas De atarse No está pendiente la mirada ajena también Que eso es lo que se nota en su libertad ¿No? Creo que eso es lo que más molesta ¿No? Cuando una persona puede ser libre Y me encanta Exacto Sin depender de la mirada Hay algo que dice Que es preferible Que te odien Por ser como sos Y no que te quieran Por que seas como los otros Que quieren que seas O sea Estar haciendo un esfuerzo permanente ¿La ves parecida a vos? ¿Te sentís identificada con la China? A mí me encanta Sí Puede haber un reflejo mío Siempre nos espejamos ¿No? Yo la veo linda La veo libre La veo inteligente La veo con hijos Familiera también O sea Rompe esa cosa De que la mamá La madre de familia Que educa bien a los hijos Tiene que ser la madre típica La madre típica Sí, sí No Es una mujer que disfruta de su sexo La buena madre Está bien sexualmente Y entonces va a estar mejor con sus hijos Que si tiene ese tipo de problemas Y vamos a tener que vivirlo a vos Cuando a tus hijos Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The name of the statue And I love you Aren't you You know the tire The name of the statue Patient